Presenta Mutualista Círculo Católico Informes 0800 1870 www.circulocatólico.com.uy Estamos lanzando un producto de gama alta dentro de Huawei Acercamos un producto de un excelente diseño Slim tan solo 7.7 milímetros de expensor con un acabado super estilizado y profesional como ustedes pueden ver los bordes totalmente lisos no hay elementos sobresalientes tanto en el frente como en su parte posterior cuentan con BCI que es el Backside Illumination lo cual agrega en esta funcionalidad para explicarlo más familiares cuando nosotros tomamos una foto por ejemplo en la torta de cumpleaños normalmente tenemos una gran diferencia entre la luminosidad que tenemos cerca de la torta y atrás esto lo que hace es homogenizar entonces podemos ver hacia atrás también lo interesante es que no todo se aplica a las tomas de fotos sino también a las grabaciones que hacemos con el equipo cuando estamos grabando exactamente porque cuando estamos grabando también nos reconoce si está activado el beauty mode que se llama nos reconoce y nos mejora es un producto de alta gama masivo que quiero decir con esto la idea es no ir al segmento flash de esos equipos inalcanzables que llevan una inversión que por ahí no justifica este realmente es un equipo para aquellas personas que buscan tener todo esto que mencioné pero a un costo realmente razonable presentó Mutualista Círculo Católico Informes 0800 1870 www.circulocatolico.com.uy